bueno bienvenidos a todos un nuevo video de mi canal y hoy vamos a jugar una buena partida uno contra uno o todos contra todos, yo digo que todos contra todos gente porque es así todos contra todos, bueno vamos a esperar a que carguen la partida y les aviso cuando ya volvamos bueno gente ya volvimos y esta vez con un rifle de cazador me lo, alguien anda con un tanque por ahí quien anda con un tanque a ver ah muere toma pum 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 por qué no se muere tío te juro que LAC me va a perseguir en toda la vida bueno pues vamos a seguir aquí y pues voy a tratar de mejorar el objeto de LAC bueno creo que, ah no gente se me laquea por el es que están conduciendo el tanque y cuando conducen el tanque se me viene el LAC ah por un momento se me laquea el LAC me va a seguir hasta la muerte por favor que esta vez no me metan en una partida que no haya LAC bueno nos vemos en un momento gente y ya volvemos bueno gente ya volvemos y esta vez menos LAC yeah menos LAC menos LAC esta vez con un bonito rifle a la manita ya saben por si acaso la cosa pero que demonios ah nope 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 ni loco nope pum le voy a dar le voy a dar oh mira le doy le doy que le doy que trampa solo me dan a mi ya uno de nuestro equipo tiene un tanque eso es bueno y ahora el LAC no me esta persiguiendo gracias a Dios el LAC odio el LAC oh ya 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 destruyendo el auto oh si sigue destruyendo el amigo merece morir eso te mueres como te veo yo te mueres amigo que tiene una legendaria que trampa La vida es tan mala conmigo Ya pasó una hora desde que me mataron Pero todo se puede, Eli Todo se puede Matar con un rifle y evitar que te mate Más de millones de veces se puede Vamos Corre, 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 corre Aunque mi arma primaria es el rifle Porque ¿Quién mató a Enrique? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Mataste a Enrique! ¡Mataste a Enrique, ¿verdad? ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Que me maten con un tanque! ¡Qué trampa! ¡Que me matan con un tanque! ¡Sí! ¡Jijiji! Verán qué se siente ¡Hola, amigo, compañero! ¡Oye, tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me matan siempre! ¡Que me matan! ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué tiene contra un tanque enemigo? Solo quería matar Matar Nada 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 malo ¡Suelve a primaria! ¡Ah! ¿Pero por qué solo a mí? ¡Maten a otros! ¡Miren! ¡Hay un señor por allá! ¡Búsquelo! ¡Búsquelo! ¡Voy a por ellos! ¡Voy a por ellos! ¡Esta vez se puede! ¡Se puede! ¡Mira cómo los mató! Y ya se me acabó todo el tiempo Así que ya no sirve de nada Seguir matándolos ¡Ah! ¿Por qué tuve que elegir? ¡Oh, sí! ¡Livel 7! Bueno Les hago una pequeña pausa Y ya volvemos Bueno Ya volvemos Esta vez con un tanque ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Uno nazi! ¡Uno nazi! ¡Sí! ¡Pero por qué solo a mí! ¿Qué tienen contra mí? ¡Qué traen contra mí! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora, gente! Les aviso cuando vuelve a entrar a la partida Bueno, gente Ya volvimos Y esta vez Aquí Tranquilo Que no hagamos ruido ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Bum! ¡Johnson! ¡Perdóname, Johnson! No No es nada malo Solo que 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 ya sabes Pues Ando ocupado Y pues Mi trabajo es matarte Pues Ya sabes, Johnson ¿Qué? Pues así te llamo Pues porque Pues porque No tengo más nombre Para llamarte Te lo digo Te estoy muy sincero Johnson ¡Ah! Adiós, Johnson Fuiste un gran compañero Bueno, un gran enemigo Un oscuro ¿Pero qué demonios? ¡Pum! Eso Un poquito para allá ¡Pum! ¡Ay! ¿Por qué me toca siempre recargar? Me matan justo en el momento En que me trato de sanar ¿Verdad? Ok, compañerito ¡Corre, corre, 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 corre Ya no me meto Ya tengo bien miedo ¡Pum! 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 Pero que te pude haber matado Pero no Me tuviste que lanzar una bomba En toda la cara Pero Tío, te lo juro Me dan unas ganas de matar Que no te imaginas ¡Ah! Un poquito más Y ya me muero, gente Un poquito más ¡Au! ¿Quién me dio un chanclazo? ¡Ah! ¡No chanclazos, please! ¡No chanclazos! Ok Solo recargo un momentico Y luego algo me mata ¡Uy! Muy Muy normal Esa cosa Muy normal Muy normal Muy normal Muy normal Muy normal Y lo peor de todo Es que se me la dio la partida En toda la cara En toda Mi Cara ¡Ah! Bueno Me supo cuando ya volvamos Vamos Bueno, gente Aquí ya volvimos Me voy a montar En esto Nos Los Ok, vamos Yo Yo, ¿sabes qué? Mejor me quedo Resguardando aquí Enrique Aunque aquí Nadie puede pasar Enrique Así que me quedo Resguardando Acá Sí Ahí ya me siento Más seguro Enrique Ok Ya vamos Vamos Ok Ok No necesito esto Quédatelo tú Enrique No No es No es lo mío Esta cosa No es lo mío No No Player Evita que te maten Evita que te maten Yo Toma Que lo Yo ¿De qué sitio Lo maté? Ojo Gente No sé ¿De qué sitio Lo habré matado? Pero No tengo Ni la menor Idea De cómo Ah, porfa No, atrás mío No, no me mates Please Yo le digo Pero No me mates Pero me matan Más rápido Ah, claro Que eso no se ve Mirko Yo ya decía Vamos a estar Acá viene No me mates Ah, no Que es mi amigo Que es mi amigo Que es mi amigo Enrique Vaya, vaya Y me dirán ¿Por qué le llamas Enrique? Si su nombre Bueno Se llama Player Pues es muy simple Porque No coloco su nombre Así que Lo llamo Enrique Lo llamo Enrique Si, así es como yo lo llamo Así que me voy a sanar Ah Mucho mejor Pero Gente Toma Que lo mató No sé que me mató Se los juro Gente Pero Fue algo Fue algo chistoso Fue algo chistoso Y Vamos a seguir Por aquí El capo Tanaka Que papo Anaka I like Que papo Te muevo No te entiendo Amigo No te entiendo No entiendo Ruso No me culpes Forever alone Yo mejor me sano Yo mejor me sano Va Uy amigo Uh que tengo tu arma Uh que armita Mejor me escondo aquí Que ya no Que ya me asusté Que ya me asusté La arena Me matan con un arma Me matan con la peor arma Que puede haber tenido Uno Bueno Vamos a seguir con el rifle Ok aquí Asistencia Siempre me colocan No Cosman ¿Por qué? Ok Que Aquí En los videojuegos En los videojuegos La lógica De los videojuegos Es que Los cadáveres Se desaparezcan Rápido Si Ah que me aparecen Los dos Es que te juro Si me distraigo Un momento Me quiero comer Una pizza Le aseguro Ya me matan Por favor Que sirva Que sirva Que sirva Que sirva No sirve Está dañado Está dañado Nada Me están disparando Porque oigo balas Ya veo Pum 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 Tiro largo Oh que rico Ya está Te veo Disparan Pero yo por favor No las veo Porque Hablando en serio De donde me están Disparando Pum Tenían un tanque Tenían un tanque Es que me descuido Por un momento Y ya Todos estamos muertos Tres Dos Uno Ganamos Ganaban Bueno gente Aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Dejen Mucho apoyo Suscríbanse Dejen aquí Por favor Díganme Que es lo que están diciendo Y espero que les vaya bien Nos vemos en el próximo video